Bueno, una serie de sismos, pero una serie de sismos. Desde las... bueno, antes de las 5 de la tarde yo estaba aquí en el estudio y en el programa de 5 a 6 estaba temblando y temblando y temblando y temblando. No de mucha magnitud, pero sí el más fuerte de ellos pasa de 3.5 grados en Richter. Así es, por supuesto que ha alertado no solo a la población, sino también a las autoridades. De hecho, tenemos información desde el INSIMUME para tener detalles de lo que está aconteciendo al respecto. Samuel, adelante. Alejandra y Andri, muy buenas tardes, televidentes. En este momento nosotros nos hemos desplazado a las instalaciones de sismología. Vean ustedes, en primer lugar, porque nuestro objetivo es informar y evitar de que se creen este tipo de rumores, que una serie, que cuántos, que cinco, que diez. Entonces, exactamente, hay datos que tenemos que trasladarle para que la población guatemalteca no se alarme de ninguna otra forma. Y es por eso que hemos visitado al técnico de sismología, experto en este tema, Luis Arriola, para que usted nos pueda dar detalles. En primera instancia, cuántos se han registrado, qué magnitudes y qué es lo que reporta INSIMUME en este momento. Buenas tardes. Hasta el momento, ya hemos registrado diez eventos hasta hace una media hora. Las magnitudes han variado desde 2.6 a magnitud 4, que fue el último más fuerte, registrado a las 4 de la tarde y 46 minutos. ¿A qué hora se registra el primero de este día? De esta secuencia sísmica a las 3 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué quiere decir entonces de que han sido bastante cercanos estos movimientos sísmicos? Sí, efectivamente. Recordemos que hace poco menos de dos semanas, también tuvimos una secuencia sísmica muy cercana al área donde están ocurriendo estos eventos. En unos cuatro días ocurrieron aproximadamente 18 sismos. Estos están ocurriendo con una mayor frecuencia. Es un área en donde históricamente no tenemos registro de que ocurran tan seguido. Sin embargo, recordemos que Guatemala es un país en el cual el terreno está sometido a mucho estrés por actividad geológica. Y debe haber fallamientos muy cercanos, asociados tanto al vulcanismo como a la geología propia de Guatemala. Luis, ¿a qué hora se registra el más fuerte según el reporte que ustedes tienen de forma oficial y con el aparato sismográfico? El primero a las 3 de la tarde con 6 minutos, son magnitud 3.6 a 26 kilómetros de la ciudad. Y el segundo a las 4 de la tarde con 46 minutos, magnitud 4 a 28 kilómetros de la ciudad de Guatemala. ¿Quiere decir que está bastante cerca? Cuando me hablan 26 o 28, ¿es epicentro? El segundo es el epicentro, la distancia hacia la ciudad horizontal. Los hipocentros están ubicados entre 2 hasta 25 kilómetros de profundidad. Algunos eventos nos los han reportado solo como un retumbo. Incluso de Amatitlán recibimos algunos reportes pensando que era actividad propia del Pacaya, porque ellos escuchaban un retumbo. Y lo que están escuchando ahí es el rompimiento del suelo. La parte de la energía de la onda sísmica que se traduce en sonido es lo que ellos están sintiendo. Luis, ¿cómo explicarle a la población guatemalteca qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué puede beneficiar esto? ¿En qué puede afectar que se hayan movimientos sísmicos bastante continuos? En este caso, dado que son fallamientos superficiales, es decir, son muy pequeños, cuando un evento de estas magnitudes ocurre a profundidades alrededor de los 10 kilómetros, más o menos 5, quiere decir que son fallamientos muy locales, no se logran percibir en un área muy grande. En la ciudad estamos a unos 30 kilómetros, podemos decir. Se han sentido en Amatitlán, han reportado también en Antigua Guatemala. Y hay algunos epicentros que están a unos 15 kilómetros aproximadamente de Santa María de Jesús. Muy probablemente también los hayan sentido. La actividad esta que ocurre de tipo, en forma de secuencia, ayuda efectivamente a liberar energía de un sitio en donde podría acumularse más en un solo punto. Hay que tomar en cuenta entonces de que está muy cercano a la cadena volcánica, en el lado del sur y suroccidente del país. ¿Esto viene a afectar en algo o hay de qué preocuparse? Y aparte, aprovecho para decirle que le dé un mensaje a la población en cuanto a la calma. Es natural que la gente se asuste, por supuesto, cuando el suelo se sacude puede producir temor. Sin embargo, tenemos que recordar que Guatemala es un país altamente sísmico, es muy propenso y tiene una alta amenaza en cuanto a sismicidad. Tenemos conjunción de tres placas, Cocos, Norteamérica y Caribe, y esto produce fallamientos secundarios e incluso de tercero o de cuarto orden, como es este caso, que son fallamientos locales. Lo principal es para mantener la calma, perdón, mantener la calma es muy importante en el sentido de que va a evitar que hayan más accidentes por el pánico mismo que por el fenómeno, porque los eventos de este tipo, cuando son muy locales, la onda sísmica pasa sumamente rápido, solo va a ser una sacudida muy breve. La gente, por supuesto, va a sentir que es muy, muy violenta. Sin embargo, dada la cercanía, la onda sísmica va a pasar en muy pocos segundos. La duración, según lo que logra percibir la gente, solo es un empujón muy brusco, es un remesón sumamente brusco, no amplio, parece que se ha habido caída de objetos, según nos reportaban algunas personas, pero es normal, es propio de eventos de este tipo. Por favor, mantengan la calma, esténse manteniendo informados a través de los boletines que emitamos nosotros, en donde se van a estar actualizando. Esta actividad probablemente continúe por unas horas, no podríamos decir cuántas horas o cuántos días pueda ser. ¿Es algo que no se puede predecir? No, incluso ahorita ya con la parte de los biólogos, se está tratando de asociar a ver a qué sistema de fallas podría estar asociado, dado que estos epicentros están localizados hacia el oeste del sistema de fallas de Misco, no están asociados al sistema de fallas de Misco. Bueno, muchísimas gracias. Y lo más importante para terminar este enlace informativo, es que usted, televidente, usted, ciudadano guatemalteco, esté informado a través de este medio de comunicación, tomando en cuenta de que hace pocos minutos nosotros le tratábamos la preliminar a través de los presentadores de TN Todo Noticias, pero ya ahorita tenemos la parte oficial y después de varios minutos ya se tienen datos exactos. Evitemos entonces crear pánico, en primer lugar, y los rumores. En cuanto a cuánto pudo haber sido la escala, esperemos los datos exactos a través de este medio de comunicación, por supuesto, en nuestra responsabilidad, informar al pueblo de Guatemala. Yo regreso al estudio principal, Alejandra y Andri. Samuel, gracias por la información tan valiosa que nos das a conocer a esta hora, principalmente porque los guatemaltecos estamos alarmados ante estos movimientos telúricos que se han dejado sentir. Tal y como lo mencionaba el experto del Insibume, es importante que usted mantenga la calma y no caiga en especulaciones, sino que siempre se informe a través de medios responsables y que, por supuesto, daremos a conocer la información oficial. Tenemos un video de algunas escuelas de Zacatepeque que evacuaron estudiantes. Este es principalmente San Juan Alotenango, Jornada Vespertina, Escuela Mario Méndez Montenegro. Allí sucedió. Vean ustedes el momento en que tiembla y, posterior a ello, evacúan a los alumnos. Jornada de la tarde, Jornada Vespertina, San Juan Alotenango. Miren ustedes algunos, pues, muy sonrientes. Por supuesto, así son los niños ante esta situación. Y están haciendo algunas gracias ahí frente al celular que los está grabando. Pero ahí está San Juan Alotenango evacuado a la escuela.